La actriz y modelo, Liz Vega, acostumbra a regalar a sus fans en Instagram sensuales fotos y vídeos donde presume lo bien que se mantiene físicamente, pero ahora los reflectores la apuntan por la polémica de Raquel Vigorra. La controversia sobre la supuesta traición de Vigorra a su ex compadre Daniel Bisoño continúa, y fue la cubana Liz la que emitió su opinión al respecto de este fuerte conflicto. Lo único que les puedo decir de Raquel es que la amo con toda mi alma. Ella me ayudó a traer a mi papi, en un momento de desesperación me contactó, con personas importantes a otro nivel, es mi familia, entonces nada, no opino nada de nadie. Respecto a la frágil situación que atraviesa el conductor de Ventaneando dijo no tener por qué dar detalles sobre su vida privada, aún así reveló la alevosía con la que había actuado su ex amiga, Vigorra. Esta nota incluye información de, la neta, noticias, temas, let's, blockades, guay.